Las personas y su entorno familiar Queridos y queridas estudiantes, junto con Saludar, comparto este video para presentar las instrucciones del trabajo con ejemplos y pasos a seguir. Las personas y su entorno familiar En nuestra sociedad, las personas que están más cerca de nosotros son nuestras familias. Ellas están compuestas por papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, incluso mascotas. A veces la familia no vive en la misma casa. Lo que más caracteriza a nuestra familia es la unión, el cuidado de todos los integrantes, el amor y la necesidad de compartir el uno con el otro. Una de las obras más importantes que plasma la familia es la Sagrada Familia. Es una obra de Francisco Bay, de esta María, San José y el niño Jesús. Te invito a ver obras de distintos artistas que pintaron a su familia. Está Pierre Auguste Renoir, la familia del artista. Aquí está compuesta por la mamá, por sus dos hijos, la nana y una niñita pequeña. Una familia, una familia de Fernando Botero. Aquí tenemos también una familia. Tenemos una mascota, un gato al parecer. La mamá, los dos hijos y el papá. Y fíjense en los detalles, en los árboles, en las peras volando. O manzana. Acá tenemos Mi Familia, de Claudia Trembley. Ellas están contemplando un cielo cerca del mar. Otra familia, el álbum de familia de Pablo Picasso. También tenemos aquí a su familia. Su hija, su hijo, la mamá. ¡Ah, a trabajar! Te invito a cerrar los ojos y piensa en cada uno de los miembros de tu familia. Luego que los visualices, elige uno o varios integrantes de ella, para que los puedas dibujar, mostrando las características principales de cada uno, tales como el pelo largo, ojo de colores, lentes, si es alto, si es bajo. Puede ser una familia numerosa, pequeña, con mascota o sin mascota. Con la ayuda de un adulto, realiza esta actividad. Reúne tus materiales, lápiz de mina, bloc de dibujo o una hoja en blanco. Lápiz de colores, material, lo que tengas en casa para pintar. Busca un lugar tranquilo e iluminado en tu casa. Lava tus manos y ponte un delantal. En el caso de no tener uno, pídele a un adulto que te facilite una prenda que puedas poner sobre tu ropa para no mancharte. Dibuja a las personas y o a las mascotas que quieras plasmar en tu obra, destacando sus características principales, utilizando tu lápiz grafito. Pinta tu dibujo con los materiales que tengas en casa, partiendo por los espacios grandes y luego los más pequeños, y terminas con los detalles. Cuando estés seguro o segura de tu actividad, puedes volver a marcarlo con intensidad suficiente para que el trabajo se vea bien. Cuando finalices la actividad, pídele a un adulto que te ayude a sacar una foto frente para que lo subas a tu carpeta de tu curso. En el caso que tengas cualquier duda o inconveniente o con la ayuda de un adulto, envía un mensaje a mi correo. Si tienes dificultad para subir tu dibujo a tu carpeta Drive, me la puedes mandar a mi correo. jmeri.nuestraseñoraelcamino.cl También, este trabajo es para el 29, 29 de mayo. Ya, nos vemos. Un afectuoso saludo para ti y tu familia. Con mucho cariño, tu profe, Jimena.